¿Se imagina que todos los ahorros de una vida se los hubiera donado al banco por contratar sin saberlo un producto financiero de alto riesgo llamado participaciones preferentes? Hola, ¿está Antonio? Sí. Salva. Gracias. Hola, buenos días. Soy Teresa de Comando Actualidad. Hola, ¿qué tal? Antonio, ¿usted cuando contrató las preferentes sabía lo que estaba firmando? No, yo primero no contraté. Segundo, para mí no eran preferentes. Porque yo llegué a mi banco, llegué a mi agencia, a mi subdirectora, me dice categóricamente que un interés muy bueno, que es el 7%, mi mujer me mira, son los aposentados... Porque a mí me parecía mucho dinero. El 7%. ¿Y no recelaron? Sí. Bueno, preguntamos, que ningún peligro, que cuando quisiéramos sacar el dinero, con la avisada el 24, 48 horas antes, no había ningún problema. Me ha hecho aceitito. Sí. La subdirectora les indicó que lo que estaban a punto de contratar era un producto de alto riesgo. En ningún instante, ni media palabra, que hiciera sospechar nada de nada. Pero además le pregunté, ¿qué pasa con la liquidez? Cuando yo quiera liquidarlo, ¿va a haber alguna penalización? Fue categórica, tajante. Dice, no, 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 en 24, 48 horas lo tienes liquidado. Tan a gusto estaba yo, tan contento, hasta que un día, en una ensola de radio, oí que una señora llama llorando. Señora, ¿por qué llora? Porque tengo un plazo fijo en el banco, he ido a coger, con esto de la crisis, he necesitado mil euros, he ido a retirarlos, y me han dicho que eso no es plazo fijo, que no puedo retirarlos. Entonces aquello fue una alarma. Ahí me sentí de verdad más humillada que vamos. Yo me sentí más viejo. ¿Qué viejos cómo? Se me amontonaba la sangre de la cabeza. Me entraba verdadera mala leche. Si la subdirectora de su banco, que era de su confianza, le hubiera avisado que este producto tenía alto riesgo... Automáticamente me levanto de mi silla, le doy un abrazo, un beso y le digo gracias. Lo primero que metieron en preferentes fueron 24.000, pero en total, ¿cuánto han? 68.000, todos los ahorros. Las preferentes son un producto financiero muy complejo, que para que lo entienda nuestra audiencia, es como si enterrara uno el dinero en el banco. ¿Ustedes hasta qué año le han donado el dinero? Hasta nunca. Vemos aquí, fecha de vencimiento perpetuo. Lo hemos regalado. No, nos han robado, coño, me lo hemos regalado. No lo hemos regalado nada. Para ello lo hemos regalado. Me siento estafado, me siento traicionado, cuando hay confianza es traición. ¿Ustedes qué demandan? Nuestro dinero. ¿Por qué? Porque la humillación por la que hemos pasado y el sufrimiento por la que estamos pasando, nadie lo va a reponer. ¿Y están dispuestos a luchar por recuperar su dinero? Hombre. Hasta límites insospechados. ¿Cuánto dinero tiene en preferentes? 26.000 euros. ¿Le avisaron? Para nada, era un plazo fijo disponible en 48 horas. Cuando yo descubrí el pastel y al verme un poco en descubierto, pues fui a solicitar ayuda económica de mi padre. Y cuál es mi sorpresa cuando descubro que en Bantia mi padre está en la misma situación, sin saberlo tampoco. Me siento estafado, me siento endañado y vuelvo a repetir que me duele mucho más el que los poderes públicos que tienen que proteger al ciudadano no le protegen. No he vivido nunca por encima de mis posibilidades. Cuando le compré, compré el piso que podía pagar. El que podía pagar, no el que me gustaba. Por eso no debo nada a nadie. Yo no me he metido en esto, en esto me han metido ellos. Yo tenía que estar ahora mismo, levantando este país tal y como se nos llena la boca a muchos políticos, trabajando y levantando el país y no estando aquí. Los afectados no son los fan en Madrid, se reparten por toda la geografía española. Hay pueblos pequeños, como Villanueva de Córdoba, de 10.000 habitantes, que tienen más de 400 afectados. Juan José, soy Teresa de Comando Actualidad. Hola. ¿Cuánto dinero tienen preferentes? Tengo 18.000 euros. Mi hijo sale ahora de segundo de bachiller. Sí. Y los tenía para eso, para que estudiase mi hijo. Y me veo que no los tengo. Es un buen estudiante y quiero que continúe estudiando. Y ahora no tengo esos dinero. Me dijeron que no había problema para la hora de sacarlo. Que yo en 48 horas, avisándolo con 48 horas de antelación, lo tendría. Todos nos cuentan lo mismo. Que ellos pensaban que contrataban un plazo fijo. Un plazo fijo, sí. Igual. Llevo cinco meses intentando sacarlo y todavía no me lo han dado. Me siento estafado, engañado y todo. Mi suegro también está afectado con la misma entidad. Mi suegro tiene 42.000 euros. Soy un asalariado del campo, yo no tengo terreno. Yo estoy trabajando con un señor. Si no recupera estos 18.000 euros, ¿su hijo podrá ir a la universidad afuera? Pues me temo que no. ¿De qué se ha tenido que quitar para ahorrar estos 18.000 euros? De vacaciones. Yo dispongo de unas de vacaciones. Lo trabajo, me lo pagan doble. No voy de vacaciones. ¿Hace cuánto que no va de vacaciones para ahorrar? Desde la expo de Zaragoza. Que salí cuatro días. Aquí no hay días de fiesta. Aquí no hay domingo. Esto hay que prepararle el plato todos los días. Yo cuando voy a la Caixa no voy a pedir limona. Voy a pedirle mi dinero. Y ya está. Y no quiero otra cosa. Quiero mi dinero. ¡Gracias! Tienes esperanza de que lo va a recuperar. La esperanza es el último que se pierde. Que lo recupere. Que lo recupere. ¡Tío! 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 ¡Nos venimos para acá! ¡Eh! Sabemos dónde está el banco. Lo que no sabemos es dónde está nuestro dinero. Todos ustedes tienen preferentes. Sí. Todo lo ahorro de toda mi vida. ¿Qué cuánto es? Aproximadamente unos 100.000 euros. ¿Él tiene 100.000? 10.000 euros. 10.000 euros. Yo 20. Yo 20. 20. 40.000. 40.000. 48.000. 12.000. Yo tengo 7.000 euros. ¿Cómo llegaron las preferentes a su vida? Pues a mí me llamaron por teléfono. ¿Sí? Que por qué no ponía ese dinero a plazo fijo. Solamente con una llamada telefónica ella pensó que yo le había dicho que sí. Yo le dije que no. ¿Y cómo se siente? Me siento engañada por una amiga. Una que se decía llamar mi amiga. ¿La subdirectora? La subdirectora que fue al colegio conmigo, que desde entonces seguíamos teniendo una amistad. Mira, yo fui a sacar mi dinero el día 9 de enero. Aquí vemos participaciones preferentes. ¿Firma la subdirectora de la entidad? Sí. ¿Y su firma? Yo no firmé. Yo no sabía que tenía participaciones preferentes. Yo tenía mi cuenta corriente. A mí me dieron este contrato porque llamé atención al cliente y me mandaron el número de contrato. A mí no me daban el contrato. Yo estoy con el psiquiatra. Tomo un montón de pastillas. No puedo dormir. Me dan ataques de ansiedad. Y no habéis oído de llorar. Venga, vámonos. No queremos acciones, no queremos deudas subordinadas. Queremos nuestro dinero. Dejarle la hoja. Nosotros queremos tener la otra versión. Hemos pedido permiso para entrevistar a un directivo de la Caixa, a un directivo de Bankia, al presidente de la CNMV. Y nos han rechazado todas las entrevistas. Han dicho que no. Claro, es que quien algo teme, algo debe. ¿Tu casa? Mi casa. Aquí tenemos la documentación. Si este producto de alto riesgo está destinado a técnicos inversores, ¿por qué aceptan y colocan este producto a gente analfabeta como su madre que firma con la huella dactilar? Si mi madre firma con la huella dactilar, ¿cómo va a aceptar un producto de alto riesgo? Y mi padre, que fíjate, recuerda algo de su firma. Que tiene alfimer y que no se acuerda cómo firmaba. Claro. ¿Cómo lo va a leer si mi padre no sabe? No sabe leer. No sabe leer. 13.106 euros de la cuenta de sus padres los metieron en preferentes sin firma. Sí. Ni de sus padres ni del director de la oficina. Sí, ya una desidia de decir, ¿para qué voy a firmar? Ha venido Carmen, que ya la conocemos de sobra, ¿no? De Adicae. Ahora vamos pasando y que Carmen os resuelva cuantas dudas tengáis. ¿Nos van a devolver el dinero o qué pasa? Estamos intentando que las entidades financieras den una solución y os devuelvan el dinero. Ninguno tenéis un perfil de inversor. A ninguno se os debería de haber comercializado este tipo de productos. Sois ahorradores. El producto que les han comercializado, las preferentes, es un producto legal. El problema no es la legalidad o ilegalidad de este producto. El problema es la comercialización irregular que las entidades financieras han hecho del mismo. El presidente de la CNMV ha dicho hace unos días que vender este producto a ahorradores minoristas como ellos no es un delito. Existe bastante normativa que protege a los ahorradores para que no se les comercialice este tipo de producto. Un certificado que hay que realizar antes de contratar las preferentes en el que uno demuestra sus conocimientos financieros. Conocimientos, aquí pone una X, entiendo aspectos financieros como volatilidad, correlación, bar, put, call. ¿Ustedes entienden lo que significa...? Ni idea. Pero claro, esta X no la han colocado ustedes. Ni idea, ni idea, ni idea. O sea que esto tampoco lo leyeron. No. Simplemente firmamos porque tenía la confianza en la persona. Que las X estén puestas con ordenador de antemano. Es una de las irregularidades más que se han cometido. Es un fraude generalizado. Por supuesto que puedes denunciar esa situación. Volvemos a Madrid porque hemos conocido dos casos de afectados del mismo banco que los vecinos de Villanueva de Córdoba que han conseguido que les devuelvan todo su dinero. Hola, buenas tardes. Hola. Isidro, Manuel. Hola. A usted lo entrevistábamos hace unos días. Nos decía que le parecía imposible recuperar su dinero. Y los dos lo han conseguido. ¿Cuál es su secreto? La lucha, salir a la calle, decir las cosas claras. Mi experiencia, repito, la mía es que esto no ha empezado a funcionar para mí hasta que yo no he cogido la pancarta. Esto no es un problema de un banco, ni de dos, ni de tres. 52 entidades bancarias han comercializado este producto a ahorradores minoristas. Cuando alguien de un banco te está diciendo, tengo lo mejor para ti, es un simple comercial que tiene que cumplir un objetivo y lo va a cumplir como sea. A los cientos de miles de afectados que siguen con su dinero atrapado. Protestar, protestar, aunque les digan que es imposible, protestar con la verdad, con la razón, sin violencia y con educación. Esperemos que el resto de afectados tenga la misma suerte. Hay esperanza, ¿no? Que lo pelen. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.